Buenas Nobleros, Nobleras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y aquí tenemos lo que estáis viendo, va a ser el constructor 2.0 y tenemos más adelantos, más novedades. Por cierto, ya más que confirmadísimo, aquí lo vais a ver, este es Otto y este es Bob. Bob va a ser el sexto constructor de la aldea principal y Otto se va a quedar en la aldea nocturna. Aquí se ven los renders estos, así muy chulos y bueno, es otro robot, pero bueno, que va a ser el nuevo constructor, que ahora os diré cómo se consigue, porque creo que es lo más importante que tenemos, cómo se consigue el sexto constructor. Se supone que va a ser más fácil de desbloquear, pero ahora entramos un poquito en materia. Primero, ¿qué nos interesa? Pues aquí nos dice, la actualización de la base del constructor 2.0 se acerca, es decir, muy muy pronto la tendremos ya, ya os dije en el vídeo pasado cuándo creo que va a ser la actualización y sigo en las mías, las cosas como son, y esto me lo confirma un poquito más. Bueno, aquí tenemos tres puntos, que es cambio de distribución, cambios de nivel de tropas y cómo conseguir a Otto, que es lo último que os diré, pero bueno, que sea relativamente sencillo. Cambio de distribución, nos dice básicamente lo que ya sabíamos, que de ayuntamiento nivel 1 hasta nivel 5 será básicamente lo mismo, pero que en ayuntamiento 6 se va a desbloquear automáticamente la aldea de Otto, es la segunda aldea en la aldea nocturna, vale, va a haber como dos partes y los edificios también se van a distribuir en dos partes. Aquí también nos dicen los obstáculos bloqueados por estructuras o trampas recolocadas por el tamaño reducido del mapa, se moverán automáticamente, aleatoriamente en sitios vacíos. Aquí nos ponen, se eliminará la hierba tupida, toda no, la que esté bloqueada, menos mal, porque tenía mi nombre puesto con hierba, que seguramente me toca hacer otro vídeo de cómo poner tu nombre en la hierba tupida. Está muy gracioso ese vídeo, lo tenéis en el canal. Bueno, básicamente es esto, si queréis entrar más en detalles, entráis aquí al blog y lo podéis leer al detalle y todo, pero yo voy a lo que voy, a lo que interesa. ¿Cambios de nivel de tropas? Pues básicamente ya no empiezas con nivel 1 de tropa y la vas subiendo, subiendo, sino que cuando subes el nivel del taller se desbloquea esa tropa y ya se desbloquea con un nivel mínimo. Es decir, aquí están los niveles mínimos, bárbaro nivel 1, arquera nivel 1, gigante nivel 3, esbirro nivel 3, bombardero nivel 5, el baby drago nivel 5, cañón con ruedas 7, la bruja nocturna 9, luego 11, 13 y 15. Que tú tienes un nivel superior a alguno de estos, lo seguirás teniendo. Que tienes un nivel inferior pero tienes esa tropa desbloqueada, se te subirá de nivel. Un poquito es eso lo que yo saco en conclusión de aquí, porque nos dice, las tropas se mejorarán automáticamente a su nivel mínimo y nos dice aquí, no te preocupes, no se restablecerá su progreso. Y ahora vamos a lo que mola, a creo yo lo que nos interesa a todos, cómo conseguir a Bob. Es decir, el sexto constructor, que muchos ya tienen a Otto, pues a ver Bob, ahora qué tenemos que hacer. Y esto es una preocupación que yo tenía realmente, porque no me hagas farmear más cosas aún. Pero no es por aquí que estas son las tareas que hay que completar para desbloquear a Bob. Bob completa las tres mejoras de perfeccionamiento. Es decir, aquí nos pedían de entrada para completar a Otto que perfeccionáramos tres defensas. Que eran el cañón este doble, la torre que sube y baja y el mortero múltiple. Que tú vas a tu aldea principal y tienes la opción esta de ponerla simple y múltiple. Eso es lo que se perfecciona. Pues eso sigue estando igual, ¿vale? Luego nos dice, mejora cualquier tropa a nivel 18. Es decir, no es mejora el cañón con ruedas a nivel 18, sino mejora cualquier tropa a nivel 18. Si tú ya tienes el cañón con ruedas mejorado a nivel 18, ya lo tienes. También nos dice aquí, mejora cualquier defensa a nivel 9. Por ejemplo, para desbloquear a Otto tenías que subir la megatorre Tesla a nivel 9. Pero ahora será más fácil, porque el megatorre Tesla a nivel 9 tenías que invertir un montón de oro. Y por ejemplo, la torre de arqueras nivel 8, para subirla a nivel 9, es más fácil. Y el nivel de mejora total de todos los héroes debe subir al menos 45. Recuerda que la nueva máquina heroica comienza con el nivel 15 al comprarse en la tienda. Aquí nos dice de todos los héroes. Es decir, no nos dice si hay uno, si hay dos, si hay tres o lo que sea. Yo me imagino que serán dos. Un héroe, que es este que ya tenemos, que es la máquina bélica. Y la nueva máquina heroica, que nos dicen aquí, comienza con el nivel 15. Es decir, la de Otto, la de la otra aldea. Entonces, si tú tienes tu máquina bélica el 30 y desbloqueas en la tienda la segunda máquina bélica, que va a ser la de Otto o lo que sea, porque no lo sabemos aún, entonces ya tendrás esos 45 niveles para tener a Bob. Es decir, todos los que actualmente tengan a Otto, automáticamente tendrán a Bob y a Otto. Pero aún así, es más sencillo, porque por ejemplo, subir la torre de arqueras a nivel 9 es más fácil que subir el megatorre Tesla a nivel 9. Y que es cierto que necesitarás aún tener el taller de construcción a nivel 9 para poder desbloquear a Otto. Pero aún así, pienso que podrás llegar a tener a Bob un poquito antes de lo que nos costaba actualmente. Y luego, claro, tienes automáticamente 15 niveles de la nueva máquina bélica, pero tú puedes subirlas a la par. Digamos que del héroe de la nocturna a la máquina bélica, tú subes 25 niveles y de la segunda máquina bélica subes 20 niveles. Ahí también llegas a sumar 45 y ya lo tendrías. Y te saldrá más barato que subirlo a nivel 30. ¿Me he explicado o no? No sé si me he explicado muy bien. Eso es lo que os quería decir, que yo lo veo un poquito más sencillo. Parece un poquito lioso, pero luego en la práctica veréis que será súper sencillo. Así que si no quieres perderte nada de lo que está por venir, toda la información en Sneak Peaks Oficiales, suscríbete al canal, nos vemos en el siguiente vídeo y mucha suerte en los ataques.